Música Aquí voy bajando del vuelo Mira nomás a quién me encontré en el mismo vuelo No mames, güey Nos vemos a la próxima noche No seas mamón, pinche Richard Que cagado, güey Música Ya nos vamos Estamos saliendo aquí de Austin De Kyle Nada más que está lloviendo Y a ver cómo nos toca el clima ¿Cuánto va a estar allá el calor, Claudio? 72, pero bien Aquí hubiéramos echado ese vinito En esta tienda se llama un poco loco Venden de todo, lo mexicano que hay Hasta sandías ¿Cuánto te vas a tener? Para la dieta Estamos aquí en otra gasolinera Cruzcas Todavía aquí en Texas Todavía no terminamos de salir del estado Pero Ahí vamos avanzando con rumbo de Luisiana Ya voy llegando aquí al Golden Nugget Que es un casino que está aquí en Luisiana No más la entrada, las limusinas Está lleno de carros Lleno, lleno de carros El arbolito de navidad allá al fondo Está lleno de carros Aquí está Aquí está Un camastrito de estos Unas chelitas Un pinito Un pinito Ella grabó todo Ella puede decir Suscríbanse Para que la comprense yo te voy a enseñar a mí y y y y y son las siete y media de la noche y apenas ya llegamos a la Borlianz se tira un clavado y el choc queda afrontado y quedó desnudo ahí atrás se ve el centro y ya llegamos, esto es el hotel donde nos vamos a quedar aquí en la Borlianz vean nomás acabamos de venir en un restaurante donde comimos cocodrilo, está muy rico la neta se los recomiendo que lo prueben porque es algo que neta no se lo pueden perder y ahorita ya vamos aquí caminando otra vez en la calle, está muy muy padre aquí en la Borlianz claudio panzón literalmente hay gente de todo unos lentes de 3 gente que baila gente que ve gente que canta gente que rapea y así es como se vive aquí la vida en la Borlianz el jazz un montón de artistas callejeros un poquillo de borrachos también pero vamos a seguir pidiendo aligerio chateau pasta esto es lo que vamos a probar hoy el aligerio chateau pasta aquí en el French Market voy caminando aquí por la favorita del French Market y la neta acabamos de tener una experiencia culinaria increíble comimos camarones aligerio pasta comimos un buen de todo comimos corn un elote de los que son dulces ostras está muy padre hay un montón de cosas bien padres aquí para ver vale la pena darse una vuelta aquí por Nueva Orleans vale mucho la pena y vengan cuando puedan en el ¡Suscríbete! 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 Tengo que admitir que aquí en la Orleans me ha sorprendido. Tiene un chingo de cosas que no había visto en ningún otro lado. Cultura, jazz, jardines callejeros, de todo, la neta está super padre. Y neta, este video está quedando muy chingo por eso. Ahorita van a ver un poquito más de lo que es New Orleans. ¡Suscríbete! 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 Este es el puente más largo del mundo Sobre el agua ¿Largo o grande? Largo Yo lo que no entiendo ¿Por qué tienes que pagar para ahí, para allá Y para acá? Porque si no te tienes que ir a dar toda la vuelta No, no, perdón No, no, perdón No, no, perdón Y con esta bonita toma, amigos Terminamos nuestro viaje por New Orleans La verdad que fue una aventura muy padre Ojalá que un día los que puedan se den una buen visita Hay un montón de cosas que conocer Nos faltó tiempo Pero pues con esta bonita toma de este puente nos vamos Y espero que les haya gustado el video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!